Me dicen que estoy loco, porque loco me valoro mucho Tiraderas pa' mi nombre, ya no las que escucho Ya no pierdo mi tiempo, costilla Pensando en dinero, armas, en putas Bandanas, drogas o pandillas, así que pilla Yo soy de Barranquilla, no de Nueva York Donde el sol siempre brilla y siempre, siempre, siempre hace calor Así que por favor, deje pensar como un bobo Queriendo armar problemas donde el único problema eres tú solo Mejor te invito a que te enroles un leño Y si no sabes, tranquilo, yo te enseño Enrólalo y pégate un ploppa que te relaje el seño Y baja, le doja tu nota, que esto no tiene dueño Evoluciona, que creerse un gánster ya no es moda Los diamantes, los blin blines, toda esa mierda que se joda Yo no sé mucho de cultura, incluso soy un ignorante Por ignorar a raperos con actitud atorrante Vine a tumbarle el plante a varios de esos careculo Que se creen lo mejor de lo mejor y mejor Que ellos ninguno dan en risa Porque presumen una supuesta humildad Y tú lo ves sudando en la calle Y no quieren ni saludar, pero en verdad, papá Cada quien con lo que merece, sigue tú en tu Winnie Pooh Que yo sigo en mi viernes 13 Este es pa' negro, pa' blanco, pa' azul, es que hasta pa' los grises Pa' todo aquel que se vacile el hip-hop y sube en un matice Dice, check it out, check, 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 check it out This is real shit, nigga Check it out, check, 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 check it out Dice, check it out, check, 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 check it out, yo This is the real shit, nigga Dale, baby, check it out Check, 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 check it out, yo Yo voy a seguir en la mía Music for life, mi filosofía Agradecido de corazón con todo aquel que me sonríe Sepa que hay respeto, pa' todo aquel que me ha apoyado Pa' los que sin necesidad de un peso, la mano me han dado Respeto para todo aquel que en la calle se lo ha ganado Pa' los que por un peso, una punta, no se me han virado Pa' los que están claro, money over bitches Pa' los que le dan play a diario I'm a fuckin' feelin' music This is check it out, check, 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 check it out, yo Check it, check, check it out Check, 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 check it out, yo This is real shit, nigga Check it out, check, 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 check it out, yo Check, check, check it out, yo Check it out, check, 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 check it out, yo This is real shit, nigga This is real shit, nigga Yo voy a seguir en la mía Lo real de lo real The real shit El barrio De Sensual Mucho respeto Gracias, decora, gracias Gracias, mi pueblo, gracias, mi gente, gracias Gracias, decora, gracias, pa' todos, gracias Gracias, demora, gracias JapanQs, gracias Gracias, demora, gracias, pa' todo, gracias Yo voy a seguir en la mía Gracias, demora, gracias, pa' todos, gracias Music for life, mi filosofía Gracias, decora, gracias, pa' todos, gracias Respeto pa' todos los barrios de mi ciudad Gracias, decora, gracias, pa' todos, gracias Check it out, check, 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 check it out Gracias, decora, gracias, pa' todos, gracias Check it out, check, 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 check it out Gracias, decora, gracias, pa' todos, gracias Check it out, check, 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 check it out Gracias a todos, gracias, decora, gracias Check it out Gracias a todos, gracias, Decora, gracias.